Hoy Guanajuato ha sido reconocido a nivel mundial por reactivar exitosamente el turismo en México y reinventar su oferta turística. Contigo, convertimos a nuestro estado en un destino sano y gracias a eso, en 2021 tuvimos 18 millones de visitantes a pesar de la pandemia. María José, ¿qué nos vas a presumir? Robert, que estas botellas de vino ganaron meralla de oro y plata en el concurso mundial de briseos y todas son de casas productoras guanajuatenses. Y no te olvides de los destilados, tenemos de los mejores de México. ¡Felicidades! San Miguel de Allende es considerada por tercera vez consecutiva la mejor ciudad del mundo para visitar. Hoy Guanajuato tiene nueve categorías de turismo. Pasamos de ser un destino cultural a convertirnos en un lugar donde se viven grandes historias. Diego Sinue, contigo sí. Cuarto informe de gobierno, Guanajuato, grandeza de México. En Guanajuato, contigo sí reactivamos el turismo. Y vivimos grandes historias.